¡Aúpa, no hay! ¡Aúpa, Gasteibar! ¡Aúpa, eh! ¡Hostia! Solo quiero decir que he pasado unos meses difíciles y me hace mucha ilusión estar aquí con mi familia, mis amigos y nada, solo quiero pedir una cosa, que, bueno, que seamos un ejemplo de cómo disfrutar de las fiestas. ¡No hay narras! ¡Viva San Miguel! ¡Viva! ¡Hora San Miguel! ¡Hora! ¡Viva San Miguel! 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 ¡Viva San Miguel!